En la conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que continúan las negociaciones entre los ejidatarios de Cedros en Mazapil y la minera Peñasquito, debido a que además de los transportistas, hay organizaciones que han intervenido en el problema. Se meten organizaciones, tanto sindicales como sociales, a asesorar. A todos les estamos pidiendo que ayuden, que se llegue a un acuerdo, lo estamos atendiendo este asunto. Se mantuvo un paro, se abrió, se llegó a un acuerdo, se volvió a cerrar y en eso estamos, porque sí es una inversión importante. El Ejecutivo Federal afirmó que vigilarán que no haya corrupción y reconoció que hay quienes quieren sacar ventaja en esta negociación, incluso a espaldas de los ejidatarios. No nos conviene que se cierre esa mina, sin embargo, se tienen que atender las demandas justas y cuidar que no haya corrupción también, porque hay a veces dirigentes que quieren sacar raja de estos conflictos, para decirlo con claridad, quieren sacar dinero. Aparentemente están defendiendo el medio ambiente, mejores condiciones para los trabajadores, pero luego negocian, incluso a espaldas de los campesinos, a espaldas de los trabajadores, por moches. Señaló además que no se puede permitir que la mina cierre, pues genera una cantidad importante de empleos en Zacatecas y es una de las empresas que mejor paga a sus empleados. Buscando conciliar para que haya justicia y que se mantengan abiertas las fuentes de trabajo, porque sí importa. Además, nosotros ya no estamos dando concesiones, pero si encontramos ya una concesión otorgada legalmente, pues ¿cómo la vamos a cancelar? Y si además se trata de una mina que está dando trabajo y quiero puntualizar más, esa es de las minas en donde mejor se le paga al trabajador minero.